Amplificaremos la fracción 6 octavos. Primero por 2. Amplificar significa que se multiplica a estos dos números. Primero por 2 sería 2 por 6 y después 2 por 8. 2 por 6, 12 y debajo 2 por 8, 16. Igualito si queremos amplificar por 3. Tenemos que multiplicar ahora 3 por 6, 18 y debajo 3 por 8, 24. Ahora por 4, 4. Multiplicar de arriba, 4 por 6, 24 y debajo 4 por 8, 32. Y así podemos amplificar por cualquier número.